Softech Mapas Interactivos Este es el mapa interactivo de los símbolos provinciales, el cual contiene los himnos de cada provincia. Música Salve, salve los ríos despendentes, noble tierra de heróico pasado, por su nombre glorioso grabado, de la historia increíble e inmortal. Salve, salve los ríos despendentes, noble tierra de heróico pasado, por su nombre glorioso grabado, de la historia increíble e inmortal. Música Adelante en la línea del progreso, oh provincia del mágico cielo, que la reina florece en tu suelo, y los hechos adornan la paz. Esta paz inunda el flamazo, en el surco, en el arte y la ciencia, es el sueño de toda existencia, y la estrella que alumbra el ideal. Música Salve, salve los ríos despendentes, noble tierra de heróico pasado, por su nombre glorioso grabado, de la historia increíble e inmortal. Salve, salve los ríos despendentes, noble tierra de heróico pasado, Por su nombre glorioso grabado, de la historia increíble e inmortal. Música